Si nos encontramos acá sobre calle Don Bosco, conocida también como ruta provincial 50, en realidad los vecinos la conocen como Don Bosco, pero es una ruta provincial, por un hecho muy grave que ocurrió el día sábado a la una de la madrugada. Cuando uno de estos árboles, exactamente uno que vamos a mostrar dentro de algunos minutos, que está totalmente cortada la ruta, ahí lo vemos porque los vecinos lo que hicieron fue traerlo del costado y lo pusieron en este lugar bloqueando totalmente la calle. Cuando uno de estos árboles, este árbol, cayó el sábado a la una de mañana sobre un auto. En el auto iba un hombre que tenía 48 años, padre de hijos adolescentes, y murió inmediatamente. Los vecinos están concentrados acá, toda la comunidad de Colonia Bombal, en Maipú, porque están reclamando a la gente del municipio que haga algo al respecto. Están pidiendo principalmente que corten todos los árboles secos del lugar. El árbol cayó porque estaba seco. Ahora vamos a escuchar, permiso, señor, qué es lo que está ocurriendo. Váyanse en todo. ¿Qué es lo que haces? A ver, ¿va a mandarnos a nosotros a pelear con lo de vialidad? ¿Y a qué hay que hacer? ¿Hace cuántos años tienen que ver plantas? ¿O es nuevo esto? No, ¿qué va a ser nuevo? ¿O es nuevo? Entonces no podés decir que hablemos nosotros y no ponés el teléfono de vialidad. Tenés que hacerlo vos. Señora, cuéntenos qué es lo que están pidiendo. Silencio, silencio. Que acaban de llamar a... Estamos pidiendo que nos corten los árboles y si no los cortamos nosotros. Vialidad le echa la culpa a la municipalidad, la municipalidad le echa la culpa a vialidad. Ahora, nosotros queremos los árboles cortados y si no los vamos a cortar nosotros, nosotros los vamos a cortar. Acá tenemos una ingeniera que va a firmar para que los cortemos, que los cortemos. Tu hermano fue el que murió el día sábado contra... Fue el que murió el día sábado, sí. Él está dando este mensaje para que esto no vuelva a pasar. Esto es por él. Así que no tiene que quedar un puto árbol más seco, hermano. Tu hermano iba en un auto, en un Corsa, por este lugar, iba a buscar a tu sobrino. Sí, iba a buscar a mi sobrino. A él le iba a buscar. A él le iba a buscar. Se había ido a juntar con un amigo. Y él, como buen padre que es, iba a ir a buscarlo. Y lamentablemente, por cosas que no tienen que pasar en la vida, pasan. Por negligencia de los demás, por negligencia que no tienen que hacer. Este árbol, ¿y cuántos más están secos acá en la zona? 200, 200, 200. 244 árboles. Están cansados de pedir. Acá yo tengo notas que he mandado al municipio. Tengo a la avialidad, a avialidad al municipio. He pasado notas que se me cayó un árbol. Acá el señor Gil me sacó la mitad de mi terreno. ¿Qué le pasó a usted? ¿Cómo fue? Me rompió todos los juegos de los niños. Me rompió. Pero estábamos adentro nosotros. No le pasó nada a los niños porque corría viento sonda. Y se me cayó para mi propiedad. Y ahí el señor Gil me ayudó a sacarlo. Aparte, no es solo Robel Medio. No es solo Robel Medio. Todos los departamentos, todos los distritos aledaños a Robel Medio tienen muchos árboles añosos. Nosotros tenemos pruebas. En el 2021 a mi familia se le cayó un árbol arriba. Están vivos porque Dios quiere. Entonces, tenemos también, tenemos Pueyo Edón, Tropero Sosa, Perito Moreno. Acá está Eduardo Mezabota, que es el secretario de Obras. ¿Qué se puede hacer respecto al recibir el reclamo de los vecinos? ¿Cómo se va a trabajar para poder lograr cortar los árboles? ¿Y qué injerencia tiene el municipio en esto? Indudablemente que todas estas explicaciones, digo, no van a, bajo ninguna circunstancia, a mitigar el dolor que ha sufrido esta familia. Un vecino de acá de Maipú. Entendemos el malestar de la gente. Lo que hemos realizado son todas las acciones con vialidad provincial, pero en virtud de estos reclamos que están haciendo hoy los vecinos, lo que vamos a es actuar rápidamente. Nos iremos ahora a vialidad a tratar... Sí, señora, sí, señora. Pero, a ver, lamentablemente y con toda la razón que usted dice, el 2015 hay tramitación administrativa que hay que hacer, señora. Ahí estamos escuchando parte del reclamo, muy contundente el reclamo de los vecinos, por supuesto, con todo el dolor que tienen por la muerte de este vecino de 48 años, que el fin de semana, lamentablemente, iba a buscar a su hijo y se le cayó un árbol sobre el auto que iba conduciendo y lamentablemente perdió la vida. Estaba hablando Eduardo Gómez Sabota, secretario de Obras de la Municipalidad de Maipú. 240 árboles que tienen que ser cortados, ¿lo tendrá que hacer el trabajo vialidad provincial o lo tendrá que hacer el municipio? Es la cuestión ahora principal.